Vamos a aprender el canto de corazón. Esta es la voz de Metz. Vamos a aprender el canto de corazón. Señor. Ante tu presencia Dios me inclino con fervor y con humilde corazón imploro tu favor. Sin dudas en secreto soy, te prego lo que soy. Ofrezco a ti mis dones, mi tiempo y devoción. De corazón yo quiero amarte más. Vivir Señor sirviendo a los demás. Mi ser entero te pertenece. Quiero servirte oh Dios de corazón. Tú siempre suples con amor en mi necesidad. Oh Padre sea mi placer tu rostro contemplar. Y con certeza esperar sabiendo que obrarás. Deseo en obediencia y fe contigo caminar. De corazón yo quiero amarte más. Vivir Señor sirviendo a los demás. Mi ser entero te pertenece. Quiero servirte oh Dios de corazón. Mi ser entero te pertenece. Quiero servirte oh Dios de corazón. Mi ser entero te pertenece. Quiero servirte oh Dios de corazón. Mi ser entero te pertenece. Quiero servirte oh Dios de corazón. Gracias.